Bueno, sé que están siendo momentos difíciles, sé que tenemos un toque de queda que comenzamos desde hoy a las 8 de la noche hasta el día lunes, pero también es un momento de decirle a la gente que nos cuidemos. Por encima del toque de queda, por encima de las acciones que hagamos como gobernantes, lo más importante es las acciones que están haciendo cada uno de ustedes en sus hogares. Si están usando tapabocas, si están haciendo aislamiento social, si están cuidando, porque realmente esto no es un juego. Yo creo que cada persona ha perdido un ser querido o hemos tenido gente, seres queridos que hemos perdido o han sido contagiadas y eso es doloroso y no queremos que siga pasando. Por eso debemos cuidarnos, por eso hacemos estas medidas para que el nivel de ocupación de las UCI baje y podamos realmente tener una esperanza hacia el futuro. Yo quiero poder celebrar la Navidad con todos y por eso yo creo que lo más importante es darse un tiempo de espera, no hacer fiestas, no hacer aglomeraciones para poder que tengamos la luz de esperanza y que la gente pueda vivir. Hoy es lo más importante. Son momentos difíciles pero que vamos a superar, que más que nunca le estamos metiendo alma, corazón y vida y te hago una invitación muy grande, que no solamente el Estado es el encargado de cuidar a la gente, sino tú te cuides en tu casa y cuídese a tus seres queridos de que no se contagien o que fallezcan. Así que hoy eres la persona más importante para que todos salgamos adelante y para que el COVID no esté más de nuestras vidas. Bendiciones.